Donde ella se encuentra, esta noche con nosotros el Moy, Producciones Moy Ahí viene, damos la cordial de bienvenida a toda la gente que viene allá de la colonia Puebla Ahí está para Mayi, para Nena Mosha, no para Mosha Liz, perdón Ahí está también para Michelle La mujer que traía de cabeza al otro día, al webmaster Aquí asómate Luis, aquí tenemos la participación de Michelle Directamente de la colonia Puebla, Distrito Federal, jóvenes Ah no, colonia agrícola oriental Estoy un poco güey, pero ahí va Ahí está para mi gran amigo la BOE Un saludo para el Moy de parte de... Señor la BOE, lo estamos esperando Usted dijo que iba a venir La noche aún es joven Lo esperamos aquí con todo el placer del mundo No le hace que se traiga la nave La del año, ok Ándele la BOE Ándele para toda la gente que nos acompaña, bienvenidos Ahí está para el Farra El tema se llama y se titula Yo soy la candela Hoy también contámoslo con la participación de... Mi compadre, el pionero estéreo Está para mi comadrita Yella que dice... Seguro el Moy La está empacando sabroso al pozole Ya se aventó tres, por si no lo sabe usted comadrita Yella Más las botanas que tenemos aquí como cuatro pinches bolsotas de botanas El tequila, pero no pues el tequila es para el Chris nada más Y el pulque para el pionero Hoy también se nos olvidó, contamos con la participación de la señora Yolanda Parra O sea, mi esposa Un saludote para ella también Casi nunca nos acompaña, pero hoy se decidió a venir Ahora Yo soy la candela para el amigo Farra Ahí está para Don Beto y su pandilla Estás escuchando de un El Esporte El Caminero 1.TV Pula Crema Latina Soy la candela en el quinto yo Está calientito el pozole, la voz de vente Cuando canto soy candela No te quedes con las ganas de estar en la... ¡Celebración de cumpleaños de la Sexy Chit! ¡Ahí está la flauta! ¡Ándele para Maggi! ¡Para Moshaliz! ¡Hermanas hasta la muerte! ¡Que suene mi fori! ¡Y yo soy la candela! ¡Ándele para el Gabo! ¡Ahí está también para la guapísima Michelle! ¿Dónde anda Luis Valdivia? ¡Adiós! Es una llama en Timbua ¡Para yo soy la candela! ¡Candela que quema el campo que viene! ¡Para yo soy la candela! ¡La brecha de la Maggiua! ¡Adiós! Es el ritmo y el sabor para Don Beto ¡Bongo! ¡Bongo Che! El Fuerich dice que ya está bailando ¡Sí! Aquí empieza, mire Aunque sea cabeceando como el... Como el paquiao cuando le... Le pusieron en su mouser Ayer estuvo el paquiao en cabina, eh ¿Verdad Cris? El paquiao en cabina el día de anoche La noche de anoche, jóvenes ¡Ándele para el payasito 356! ¡Ya en sintonía desde Ritio, California! ¡El payasito! ¡Bienvenido, payasito! ¡Bienvenido! ¡Ahí va! ¡Yo soy la candela! Ese payasito dice... Soy la candela en el quinto Yo soy la candela en la rumba Cuando canto soy candela Soy la candela en la rumba Ahí está para mi gran amigo el TNT ¡El pura dinamita, señores! ¡Ándele, mi TNT! ¿Pero a dónde chingados vas, mi chavos? Es bien temprano, me cae ¡Vente para acá, mi chavito! ¡Ese pura dinamita! ¡Véngase, Paco! ¡Un ratito! ¡Un ratito con el humilde Foris! ¡Véngase, TNT! ¡Ese! ¡Ahí vao! ¡Bongo, Chevy! Ahí está para el CINCENTO Royalet ¡Agui-gui, Don Beto! ¡Agui-gui! ¡Ándele, pura dinamita! ¡Ahí vao! Pues unos están sentados y ellos están bailando, este don Beto Pero lo más importante es que la Sexy Chi está contenta ¡Ahora! Ahí está para mi amigo el Gato Salsero ¡Un saludote a California! ¡El Gato Salsero! Descuelgue ese TNT, descuelgue ese TNT, descuelgue ese un ratito Para mi comadrita Yeya ¡Ahí vao! ¡Ándele para el navegante! El hombre que manipula a las tamaleras en New York ¡El navegante! ¡Ajó! Dice la voz, quiere ver a Maggi ¡Si está aquí, mi chavo! Maggi, ven, asómate, dice la voz, que quiere verte ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí viene, ahí viene! Preparen cámaras Llegó Maggi, señores Bueno, pues hasta ahí, hasta ahí nada más, hasta la VOE Aquí tenemos, ahí está la cámara Ahí está, este, la VOE, si le alcanzas a ver bien